Barrovento, barrovento, tierra ardiente del tambor Tierra de las pulidas y negras finas Que se van de fiesta, su cintura prieta Al sol de la curveta y el cajita aquí de la mina Al sol de la curveta y el cajita aquí de la mina Barrovento, barrovento, tierra ardiente del tambor Barrovento, barrovento, tierra ardiente del tambor Tierra de las pulidas y negras finas Que se van de fiesta, su cintura prieta Al sol de la curveta y el cajita aquí de la mina Al sol de la curveta y el cajita aquí de la mina Sabroso que mueve, su palabra no le enseña cuando camina Sabroso que suena el cajita aquí, cajita aquí sobre la mina Que vengan los corruqueros para el baile de San Juan Que vengan los corruqueros para el baile de San Juan Que la mina está templada para sonar el cajita, cajita Que la mina está templada para sonar el cajita, cajita Bí, 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 bí San Juan Guaricongo, cabeza pelada, quítate la gorra, babete bailar, adiós Zacarigua, adiós Montporal, que el año que viene, San Juan volverá. Yeah, yeah, Malenbe, Malenbe, Malenbe nomás, San Juan Guaricongo, yo quiero bailar, si San Juan supiera, que hoy es tu día, del cielo bajará, con gran alegría. Yeah, 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 yeah. Malenbe, Malenbe, Malenbe nomás, San Juan Guaricongo, yo quiero bailar, San Juan de Curiepe, tú eres un primo. Amor, tú eres un primo.